Pro y Contra La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana Nos encontramos con la señora María Regifo Saldaña Es la directora del Fashion Week Iquitos USA Cuéntenos un poquito en qué consiste el evento Bueno, mira, el evento consiste Yo realmente acepté este reto Para mí es un reto Estoy regresando después de 15 años a mi ciudad A mi isla bonita Como todos nosotros lo llamamos Y me he dado cuenta que de verdad Acá las autoridades No pasa nada con las autoridades Pero yo soy diseñadora de modas Y acá en la ciudad de Iquitos Pues este Fashion Week es un apoyo Para los nuevos diseñadores de moda Los que confeccionan Todo lo que tiene que ver con el rubro textil Entonces esto organiza la fundación Lasos de amor y sonrisas Que preside también la presidenta Una diseñadora de modas Que es Marisa Guevara Una diseñadora de moda internacional Que ella está a cargo de este Fashion Week A nivel nacional y a nivel internacional Y ya en el Perú tiene 13 años Que lo estamos organizando A nivel solamente de Lima Pero a partir del año pasado Ya se ha empezado a hacer sedes A nivel nacional Entonces este Fashion Week Aparte de apoyar a los diseñadores A los diseñadores A los estudiantes y todo lo demás Hacemos obra social Con lo que se recaude en este evento No cobramos la entrada Porque es un evento sin fines de lucro Entonces nosotros Todo lo que recolectamos ahorita Vamos a llevar a un caserío Que se llama Nueva Vida de los Yaguas Vamos a llevar útiles escolares Vamos a llevar este También todo lo que es alimentos Vestimentas Nos han pedido ellos pizarra Es tan triste irnos y ver Que ni siquiera los profesores Tienen una pizarra Para poder apoyar Este, enseñar a los niños Entonces que calidad de vida Se los puede dar, no Señora María ¿Cuándo va a ser el evento? El evento va a ser mañana A las 3 de la tarde De 3 a 8 de la noche En el Museo de la Nación ¿El Museo de la Nación? El Museo Amazónico Ah, el Museo Amazónico Yo me he estado confundiendo En el Museo Amazónico De verdad estoy muy contenta Porque están viniendo diseñadores de Lima A acá mostrar sus talentos Para que tú sabes Es una vitrina para las personas de acá ¿Cómo es que se van a recaudar fondos? Las entradas Para que tú entres al evento No pagas la entrada Pero sí tienes que Una voluntad Una, digamos Una cuota voluntaria Exacto No cuota Pueden llevar arroz Azúcar Aceites Útiles escolares Y también hay empresarios Que hemos mandado cartas Que también nos han dado Como tenemos una alianza estratégica Con los leones Que nos están apoyando Los portales Varios empresarios Que nos están dando Víveres Y sútiles escolares De verdad Estoy muy contenta No pensaba Tener tanta acogida Pero sí Estamos llevando bastante ayuda Para los yaguas ¿Y en esa comunidad Cuánta ¿Qué cantidad de población hay? ¿Sabe? Es pequeña la población Estamos llevando Para los niños Que están estudiando Son 50 niños Y 50 madres de familia ¿El apoyo? Cualquier apoyo Es importante Claro Por supuesto Señora María Muchísimas gracias Éxitos Gracias Gracias Muy amable Por estar acá Gracias